Alma Cero y el cantante Edwin Luna confirmaron su ruptura en el 2017, después de haber tenido un muy breve matrimonio. A pesar de que ambos estuvieron muchos, muchos años juntos como novios, su etapa de marido y mujer fue fugaz. Todo parece indicar hasta la fecha que el líder de la tracalosa de Monterrey le puso el cuerno a la actriz y comediante con su actual esposa Kimberly Flores. Ya pasaron varios años desde su separación. Ahora Alma Cero goza de una preciosa relación amorosa. Por esta razón, ella no tiene pelos en la lengua y habla sin duda acerca de su ruptura con Edwin Luna. Ahora Alma aseguró que ella se casó por tonta. A través de una pequeña entrevista con el matutino Hoy, Alma Cero fue acuestionada sobre si ella se casó con el cantante Reggio Montano por la vía civil o por la iglesia. En ese momento, Alma Cero contestó por tonta, haciendo un pequeño chiste acerca de su relación que no funcionó. Alma Cero asegura que a pesar de que todo el mundo siempre le está recordando su relación con Edwin, ella de plano jamás regresaría con él. Alma ha mencionado que aunque sí fue un enorme maestro de vida, él ya es historia pasada. Además, vale la pena recordar que cuando Alma Cero tuvo una entrevista con Mara Patricia Castañeda, ella confesó que sí tuvo una relación muy, muy polémica con el cantante Reggio Montano. Hace varios años, Edwin Luna se presentó en el programa Sabadazo. Ahí trabajaba como conductora Alma Cero. Inmediatamente se enamoraron. La actriz fue quien le propuso a Luna grabar una canción. Desde ese momento no se volvieron a separar. Para abril del 2017 subieron un paso más, casándose en secreto. Edwin en una ocasión reveló que ambos tomaron la decisión de casarse en secreto, porque no querían que la prensa se estuviera ahí metiendo en ese momento tan especial. En ese enlace matrimonial únicamente estuvieron presentes Edwin y Alma. Solamente pasaron cuatro meses y ellos ya estaban anunciando su divorcio. Al parecer quedó expuesta la infidelidad. Por parte del cantante de la tracalosa de Monterrey, salieron unas imágenes del cantante con una misteriosa mujer de origen guatemalteco. Meses después, Edwin no solamente confirmó su divorcio de Alma, sino que también dio a conocer su nueva relación con Kimberly Flores. Así es, esa misteriosa mujer era Kim. Mientras tanto, Alma Cero está feliz de la vida, pero en entrevistas recientes ha mencionado que Edwin constantemente le ponía el cuerno. Acerca de esto, en una ocasión ella mencionó, Fue ya muy evidente, tampoco fue solo una vez. ¿Qué tuvo que pasar? Pasó una plática muy dramática, donde él atentó contra su vida. Es un tema fuerte, pero yo atraje a una pareja manecuadora. Una pareja que tiene mucho que arreglar. Él me pidió que me fuera, tal cual a los dos meses y medio de haber firmado nuestro matrimonio. Él me pidió que me fuera y me fui. No sé exactamente cuál fue el click, pero yo estaba muy tóxica. La relación en sí fue muy tóxica. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye.